¡Seguete! 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 The New Howlers están listos para poner el ambiente en las fiestas del PITIC. Los hermosillenses radicados en la Ciudad de México serán uno de los grupos que abrirán el concierto de Molotov este sábado en el escenario joven del ya tradicional festejo de la Fundación de la Capital de Sonora. Para los Howlers no será una experiencia nueva tocar al lado de Molotov, pues el año pasado ya tuvieron la oportunidad de abrirles el concierto celebrado en junio en el Expo Forum. El vocalista del grupo, Nathan Larriaga, dijo que The New Howlers está grabando su segundo álbum y precisamente Tito Fuentes de Molotov les está produciendo unas rolas. También comentó que en el DF han tocado en varios eventos, ya que ha habido un crecimiento constante y ahí van avanzando. Contó que cuando conocieron a Molotov, a Tito le pareció chilo el proyecto de Howlers y por eso volverán a tocar juntos. The New Howlers, una banda que canta en inglés por considerarlo un idioma más universal, trabaja de manera independiente y está por lanzar dos temas a través de sus canales de redes sociales. El video del primer tema será grabado en Bahía de Quino, junto con el segundo que lleva por nombre Rock and Roll Revolution y que se lanzará dentro de dos meses. En los últimos años se han movido por México y Estados Unidos. En marzo pasado se presentó en el Festival de Cine, Medios Interactivos y Música South by Southwest en Austin, Texas. Para elimparcial.com, Diana Luque.